muy buenas amigos y bienvenidos un día más a farming simulator 19 bienvenidos a mi canal de mr cepito el grillo hoy vamos a segar la hierba del campo número 30 vale si el número 30 como os dije en el anterior capítulo antes de que acabara el día nos gustaría dejarlo segado vale o sea que vamos a nuestra granja a coger nuestras herramientas necesarias vale y nada pues vamos a empezar a llegar ese ese campo con nuestra segadora vale mientras nos llaman de la tienda porque hemos hecho un pequeño una pequeña compra un pedido de una nueva segadora vale para incorporarla a nuestro tractor vale o sea que vamos a empezar a trabajar con la que tenemos mientras nos llaman en la tienda para ir a recoger las nuevas vale vamos a ver las tenemos aquí vamos en nuestro pez 930 vale con las 8 ruedas personalizados y vamos a ver cómo funciona este este tractor con la segadora ostia cogerá esto aquí dios entrará ya muy justo no y no se ajustó en madre mía ha pasado rozando hemos dejado las ruedas de marca y ahora atrás está más ancho seguramente de atrás no va a entrar vamos a ver vamos a ver uff que va que va no entra no 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 entra vamos a tener que sacarlo con el otro tractor vale vamos nos bajamos nos montamos en este que tenemos aquí ya también con la hilera dura no con la enificadora preparado vale también para llevarnos al campo número 30 y empezar a edificarlo para como ya sabéis hacer el heno que es lo que más necesitamos ahora mismo convertirlo en heno vale a ver exacto ponemos aquí lo desplegamos aquí no hay que soltarla adelante esa es perfecto este no lo vamos a llevar ya para allá vale lo vamos a dejar por aquí ahí está aquí tenemos nuestro campo como ya sabéis plantado de hierba a ver si empieza a crecer vale vamos a darle un poco para atrás que no estorbe y ahora si nos volvemos a montar en el fin a ver este y la volvemos a enganchar vamos a tener que buscar la otra zona de aparcar la la segadora porque estas pedazos de ruedas como habéis visto no entra ahí pero bueno a ver si nos llaman pronto de la tienda para recoger nuestra nueva segadora que la veremos cuando vayamos a verla vale y esta pues como ya sabéis la venderemos a ver lo que nos dan por ella vale vamos al lío vamos a ir desplegando vamos a ir desplegando la delantera ahí estamos ahora la trasera bajamos la delantera ahí estamos más o menos centrado un poco más para acá antes de que vengan coches ahí arrancamos la delantera perfecto bajamos la trasera y arrancamos la delantera ahí vamos al lío vamos a ir cegando esta hierba esta es la única que tenemos de momento para para cegar el único campo que tenemos ya que este está en crecimiento y los otros pues tenemos el desventura así que nada vamos a ir por aquí no exactamente haciendo los filos como bien sabéis primeramente y ahí estamos vale vale perfecto y nada pues ahí estamos son las 5 de la tarde como os dije hoy me gustaría dejarlo terminado el campo antes de que anocheciera para el tema de convertirlo en heno y espero que así sea claro ya que que vienen buenas temperaturas para producir el heno de cara al verano que es lo que más necesitamos ahora mismo producir heno vale perfecto ya hemos hecho los contornos y ahora vamos a ir por aquí a ver perfecto a ver me parece que me están llamando me están llamando de la tienda si para un momento vale si como os digo me acaban de llamar de la tienda que ya tienen la nueva cegadora aquí preparada para ir a recogerla vale o sea que vamos a vamos a dejar aquí al empleado trabajando vale nos vamos a acercar a la tienda a nosotros vamos a ver como nos trabaja el campo aquí el empleado vamos a parar aquí y nos vamos a ir por la nueva cegadora en otro tractor lo contratamos y nos vamos por ejemplo en este mismo con este no porque no tiene toma no ha dicho que nos vayamos uno que lleve toma de fuerza adelante también o sea que entonces nos vamos ahí en este y nos vamos a traer con este correcto ahí va se pasa para no variar bueno vamos para allá a ver que nos han traído yo lo vi en catálogo vale espero que sea lo que hemos comprado y lo que hemos pedido vamos a echarle un vistacillo uy como vibra como duerme esto tanto corre tanto vale por aquí ahí vamos ahí la tenemos perfecta justo más o menos la que yo pedí de 10 metros de ancho y delante de 3 vale con la posibilidad de unir esta con esta adelante o atrás vale aquí la tenemos una pottinger vale vamos a verla si queréis aquí en la segadora vale es esta de 10 metros como digo más el acople delantero que es este el nova cat 301 vale o sea que esa es la compra que hemos hecho vamos a llevarnos a la nueva granja o sea nuestra zona de hierba vamos a ver si nos da tiempo a probarla hoy vale si no termina antes el empleado y vamos a ver cómo funciona ahí está vamos para allá perfecto vamos a llamar al empleado que pare de trabajar para probarla vale y la veamos todos cómo funciona la nueva a ver si hace una llamada por teléfono vale en verdad es que nos vamos aquí a donde está trabajando nos despedimos nos paramos ahí y ahora nos volvemos ahí en el otro centro ahí está que se espera que lleguemos a ver esto cómo funciona chicos yo creo que esta si se puede acoplar yo creo que esta si se puede acoplar no se si es que es que no se si es esta no basta que me la pegue no se si esta es la que se puede unir adelante y atrás o sea las dos en el mismo sitio ahora lo vamos a probar creo que es esta eh no me da mucho caso porque no, no lo se sinceramente no lo se ya me liado esta lo que si hace es hilera vale esta ahorra es la hilera dura o sea que ya la hilera dura también nos la podemos quitar casi casi de encima vale vamos por aquí porque ya teniendo esta maquina no nos necesitamos o si quizás si para cuando claro porque si la pasamos la hilera dura vale luego hay que hacerla así en hay que volver a hilera entonces si que nos va a hacer falta vale nos metemos por aquí mismo ahi esta vamos a ponerla aquí vamos a descoplarla aquí que la coja ahora el tractor no no llegó ahi la bajamos dejamos aquí el fence nuevo y nos venimos con este vamos a pegarla vamos a pegarla y vamos a usarla nueva a ver como funciona esto vale plegamos ahi esta tambien la soltamos ahi perfecto perfecto y ahora como digo vamos a ver a ver no se si es que no se si se puede unir o no yo creo que que no que era la otra pero bueno de momento vamos a probarlo así a ver a ver no se que no lo se no se que no lo se no se esta o la otra yo creo que si lleva aquí esto a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como salia esto vale soltamos esto esto la cogemos de aquí ahi y ahora habiamos esto así no intentaremos unir esto con esta a ver no asi no es esa es la parte trasera entonces tendria que hacer con la otra no se no 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 creo que esta no se puede y ahora yo la dejo aqui demasiado pegada no puedo cogerla que listo son no creo que esta no es la que la que la que pensé que no iban a traer pero bueno esta de todas formas tambien nos vale no se no se entonces como se haria esto porque de aqui no se puede coger tampoco a ver no 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 esta no se puede venir pensaba que si pero no supongo que sera la otra vez entonces tiene que ser esta seguramente es esta vale fijate claro es esta es esta la que se la acopla tiene la entrada aqui del doma de fuerza y otra entrada del doma de fuerza aqui pero claro esta es de 8 metros entonces esta no claro yo me fui a la de 10 metros que es la que me interesa vale pues nada si ha sido bien hemos hecho bien el pedido si vale ahi estamos pues nada seguimos aqui ahi como veis esta es mas ancho de trabajo vamos a desplegarla ahi esta vamos a desplegar la delantera y vamos a ver la forma de trabajo la que tiene bajamos elevar encender plegar subir a la herramienta cargadora frontal esta es eso que es ah esto es para abrirle el ancho de trabajo y porque solo de un lado ah vale ahora del otro a ver si es que esta tampoco la hace hilera y estoy yo confundido también plegar encender cambiar direccion de condicion o ostia fíjate el fren lo que hace cambia direccion de condicion para conducir al contrario ole fíjate anda esto no sabia yo que bueno pues entonces esta tampoco la hace hilera también entonces seria esta seguramente seguramente esta es la que hace la hilera posiblemente si pero bueno yo lo que quería era tener un buen ancho de trabajo lo de la hilera tampoco era opcionar vale pero bueno no va a sanar espero que no vamos que no lo se todavía es que tampoco había herramienta había herramienta esto es lo de antes esto es lo de antes encender bajar bajamos seguir hay herramienta si no vale esta no esta no hace hilera pensaba que la hacía pero no me da igual pero bueno me da igual tampoco vamos a darle caña adelante también ahí esta vamos a probarla ah pues si que la hace si si que la hace si la hace automáticamente yo pensaba que podía cambiarla vale vale pero no la hace automáticamente no tiene para seleccionarlo bueno tampoco está mal luego si pasas la enificadura para hacer el hino pues ya se expande otra vez sola no es necesario que este sin hilera vale si quieres recoger hierba solo pues si la hace hilera o cuando cuando quieras hacerla solo hierba para llevarla al encilaje pues te ahorras para hacerla la la hilera luego si una vez que hace el hino porque claro así no se va a convertir en hino seguramente habrá que como os digo pasarla enificadora esa para que se expanda bien el producto la hierba en este caso vale pues ya está pues nada pues esta es nuestra nueva seladora que os parece ya son 10 metros de ancho de trabajo la verdad que que está bastante bien no esperaba que pudieras cambiar tú el tema de la hilera dora que lo mismo se puede hacer es que no tengo ni idea a lo mejor es con esto así corriendo esto para acá y se quita el tema de la de la hidradora yo que sé es que nunca la he usado no sigue es lo mismo es lo mismo no 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 eso es para darle el ancho máximo que son los 10 metros que debería darte vale pues nada bueno pues ya está hemos cambiado la la segadora vamos a estrenarla ya que vamos a tener aquí un buen campo de de hierba de momento o sea que íbamos a necesitarla tarde o temprano vale los 10 metros de trabajo ahora venderemos la otra como os digo no sé lo que notarán ahora iremos a la tienda la venderemos y arreglado y nueva maquinaria estrenando la nueva segadora y listo vamos a dar giro y me ha chocado a mi también me ha chocado a mi también lo del tractor el cambio ese de volante para conducir al contrario vamos a dar giro vale ahí estamos vamos a ir plegando ya esta paramos plegamos a ver a ver como se para hombre ahora elevamos elevamos y listo vale esto ya está perfecto fija lo que hemos tardado en llegar el campo hemos tardado poquito vamos a dejarla aquí y con esta pues nos vamos a venderla lógicamente vamos a engancharnos esto para atrás y listo tampoco nos ha costado mucho sinceramente no lo llega a mirar vale no lo llega a decir ahora lo miramos también lo que nos ha costado y lo que nos dan por esta se ha salido esa vale vamos a la tienda a vender esta aquí nos hemos dejado un poco porque ya que está la aprovechando jiji vale a la tienda a venderla pues nada pues eso ha sido nuestra nueva secadora y seguimos por aquí la patata y la remolacha sigue sin crecer vale vamos a aumentar un poco el tiempo vale que ya hoy ya hemos hablado por hoy vamos a pasar la unificadura como digo y a esperar a que se seque esa hierba va a hacerla eno recogerla y hacerla para acá y arreglar vale cruzamos por aquí ahí estamos bajamos descoplamos bajamos bajamos y vamos a venderla reparamos 31.995 vale y la otra de 11.000 reparamos ahí está pues sí pues manda casi lo que me ha costado la nueva vamos a ver me ha costado 19 y con 62 son 80 y pocos no 62 y 19 son 81 no si no me equivoco 81.000 euros por ahí yo os quedé cuenta soy malo y teníamos esta no no cual teníamos era esta 8,8 y no han dado pues la mitad no hemos sacado la mitad bueno está bien está bien hemos gastado 40.000 euros o así más o menos en la nueva cegadura y nada bueno este lo dejamos por aquí ahora nos iremos a la granja a aparcarlo vamos a coger este abrimos la hemificadora y como os digo vamos a voltear la hierba para convertirla en heno vale bajamos arrancamos y para adelante ahí está veis como cambia de calor pues aún así tiene que cambiar un poco más de calor para que convierta en heno ahí estamos y nada pues aquí me quedo yo chicos si convirtiendo la hierba en heno que bueno todavía falta seguramente mañana mañana tarde quizás ya esté convertida en heno vale así que nada nos vemos en un próximo capítulo un saludo suscribíos si no lo estáis y chau chau y Gracias.